El pao dorado, el metadalado, el bien de rosa lo dejo morado Voy a... ¿Dónde voy? Voy, 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 voy a ver si tiene algo para mí el compañero guerrero Y si no, voy a seguir el camino y voy a ir a la iglesia abandonada para ver el jefe que hay ahí A ver qué tiene No tengo, reforzar a no El hacha De hierra, reforzar Reforzar a un más, cuatro Uh, a la barda Refuerzamela por favor Sí Listo, me quedé sin Sí, no, escuché que dijo Bueno, no No cansé, me quedé Ya, ahora, eh, ¿qué tengo aquí? Listo En volar el En volar las gárgolas Son Eran jefes opcionales Porque no me abrió ningún pasadizo y no sé ahora dónde ir Y así que voy a matar al demonio cabra Que supongo que es el demonio cabra porque no me sé los Jefes Norden de esta cuestión Yo lo he visto Nomás en vídeo Pero así como Que jefe está en tal lugar No, no sé Así que voy a ver a Voy a ir para allá Que Ahora tengo que ir al Burgos de los No Muertos ¿Qué venga, güey? ¿Qué es esto? Ah, voy a Voy a hacer esto para ver qué onda, eh Adiós Y sí A ver ¿Qué hay aquí? A ver Yo hemos soldado hueco y no me enteré Puta la hueá Ah, no, ahí hay uno ¿Qué es esto? Ciervo de Nito Invadir el ¿Otro ciervo de Nito? ¿Será el mismo? No sé Pero Voy a ir a Lo voy a invadir Para ver qué onda Tengo que ir al Burgos Ahí estoy Al Burgos de los No Muertos Y tomar la El camino Ese A donde siempre moría A ver ¿Tú pa' otro grado? ¿Le metes del lado? Inminente jefe Ah ¿Por qué estoy aquí? Ciervo de Nito ¿Qué será eso? Debe ser una persona ¿Por qué está todo tan silencioso? Ya Creo que ya están todos muertos O si no estoy terripeando Y van a levantarse Cuando yo aparezca ¿No? Sí, están todos muertos ¿Qué pasa no? Aquí también están Todos muertos Tu pa' otro grado Le meto a tu lado Miérdete rosa Los dejo morados No le ha abierto La puerta a este con ¿Así? Ahora voy a ver Tu pa' otro grado Le meto a tu lado Miérdete rosa Los dejo morados De boca ¿Dónde era? Aquí era el camino Sí No sé si está abierto Porque yo lo abrí O porque el compañero lo abrió Creo que estoy perdiendo vida Mi barra de vida Ha bajado Y no sé por qué Quizás ¿Qué onda? Ya bueno Voy a seguir ¿Para dónde tendría que ir? ¿Qué hizo? ¿Qué guaso no? Ah Aquí abajo está El ciervo de nido El ciervo B Aquí está Ahí está Son dos Oh No me van a matar Me la hizo Al culito Está bien Si compare Me va a matar Me va a matar Me va a matar ¿Qué? No entiendo esto Invasión del espíritu De la venganza No cacho Me cierro en otro espectro Vuelvo a mi mundo Ok Vuelvo a mi mundo Para 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 Las marroquias de los nómados Sigo aquí Eh ya Eh Puta Tengo que tomar todo el camino Ya Me retiró Luminente herrero Ahí decía también Mentiroso Adelante Pero no entiendo eso Ese que pelea recién Era un jugador Espero que no cacharra Ope que mal Ope que mal Por donde voy por acá Si A ver Le voy a pegar con Ah no Eh Me caí creo Hermano No sé Ope que estoy Acha de guerra Va a 5 Ok Mira Mira de una sola Estoy chetado Ya con esta Con este hacha Au Corta Corta la bocha Por aquí al lado Tengo un guán Pero si me sigue No más No más Por lo que veo No me siguió Así que voy a seguir Mi camino Normal Oh No era por acá Ah no Si Si es por eso Puta me tiré mal Ah no No me salió mal La jugada Oh Tío vivo este Anda compadre Yelmol Soldado hueco Me curo Voy a bajar Porque Los que están ahí Me están persiguiendo Corta Pata larga Este muro Lo voy a quedar Por detrás Adiós Ataca 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 Por culio Ahora Ataca Tómala Tómate La Puto Si es que estaba pensando Matar a Al guán Que está ahí arriba Pero mejor no Porque en volada Fallo Y me mata Así que Voy a desbloquear El atajo Que hay detrás De ese portón Y lo mato Oh Rata Culeada No 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 El último Mujo Me lo comí Listo Adiós Ya me terminé El For Honor No sé Adiós Dato Importante Que No voy a seguir Subiendo La campaña Del For Honor Porque ya la terminé Por eso A ver Camino por aquí Voy a subir Para conseguir Unos Unas armas gratis De paso No obstante Más Ok Si no equivoco Si Aquí es Ahora va a ser Sol Bien Solo creé ¿Durne nivel? No puedo Necesito Tres Ya bueno Ahora voy al otro Camino Por fin Oh Una compañera Listo Esto lo activo Oh no Le pegué El crítico Ni siquiera lo tenía En guardia Pero igual Le hice el crítico Así que Me cuesta Espada larga Y el motel dado Ok Otro más Adiós A casa Vete Ok Ahora contra Los perros Contra los perros Los ladrones Tres ladrones más Otro perro Y Contra el jefe Dure que Oh perro Volado Volado El jefe Me da Guad de Guad de Envenenamiento Me gusta Malos Tres minutos Ah no está El tercer perro Ahí viene Corta Desesperación Desesperación Más adelante Trampa Más adelante Ok Me sirve Me hubiera servido Antes la verdad Pero ya no Ah mira ahora Con dos guates Me lo pido Como este Corta La bocha Adiós Uh se salvaste Adiós Listo No hay nada Aquí Cuidado con tender Una emboscada Más adelante Ok Ahora va a ser Al sol Ok Sigo Tan buenos Los consejos Para alguien Que tuviera el PC plus Desde el inicio Y no conociera Allá Los horrores Oh Con tres manos Perro Julio Esto Easy Estuvo easy Ah no Lo maté Ya Con pedones Mías La que te fuiste Me curó Y aquí no pasó nada Objeto Más adelante Ok Ah otro perro No había llegado Hasta acá creo Están adelante Está obviado Este perro Necesita cascada Que significa Este por qué murió A ver Una hueá rara Le pasó a este Hay un camino Para acá abajo Así que Lo voy a seguir Antes de ir Contra Antes de Atravesar Esas neblinas Que la verdad No me llama Mucho la atención Aunque creo Que para acá Ya viene Cuidado Con izquierda Más adelante Si para acá Ya viene Aquí está Este maricón Extendiendo La trampa Dejo algo Uuu A ver A ver si le hago Un crítico Ataca Pocuán No No pasa nada No pasa nada Eeeh Mayones De ladrón Hueco Mmm Mayones ¿Y por aquí Qué hay? ¿Qué hay aquí? Se me olvidó Qué había aquí Ya después Voy A ver Tristeza más adelante Buena suerte Abrir, está cerrado Necesito una llave para esa parte Obviamente Voy a subir a ver que onda Es que yo me acuerdo que vine por aquí pero no me acuerdo que había Más arriba Adiós No comprendes, Méndez Tengo el camino más rápido Tengo musgo Quiero un musgo morado Dame unos 5 ¿Qué más tiene? Flecha de fuego Dame 10 y me retiro Muchas gracias Ahora voy a bajar Y voy a Pelear contra el jefe este En el objetivo A ver si es el que yo pienso que Y si es este Me va a dar unos cuantos problemas Voy a estar como Unos 3 capítulos más Tratando de matarlo Yo creo Porque Creo que rápido Yo soy lento Creo No me acuerdo Voy a tomarme esto Y voy a entrar A atravesar Demones de aria Si Es este Es como Mi vida Es un Míntalo Ah me ha matado Si Como matas Te doy Anillo de hierro Oxidado Hace cualquier Le daño Un micrófono para mi sobrina En el líder De pajaritos Ahí está la boleta Esta es la marca Kids Time Y miren Chúpame la corneta Chúpame la corneta Eso es lo que dice El juego El juego Para un bebé Para un niño De 12 meses Mira Hola Hola Hablas con Todo el rato Chúpame la corneta Chúpame la corneta Chúpame la corneta Qué horrible Hola chicos Que chucha Ya A ver Que nada Ya Ahora Qué loco Con ese culio Encima el camino Es muy largo Uh Qué onda Tiki Adiós Voy a ver un video De cómo matar Al demonio De Ariel Aunque debería ser Libra Porque es una cabra Pero Es divertido Porque el minotauro Era demonio de Tauro Y este Que es como una cabra Es demonio de Aries Aunque no sé La verdad Cuál es No me acuerdo Cuál era la cuadra No sé Hola Bienvenidos A esta nueva guía De Dark Souls En donde vamos a ver Cómo matar al demonio De Aries Con un piromantico Como veréis A continuación No lo voy a hacer Muy bien Y yo Como hay que ser La primera misión Es matar A los perros Aquí les mato Y realmente Es lo más difícil De este encuentro Bueno Os voy a comentar Os voy a comentar Los errores Que voy haciendo Porque vais a ver Que son muchos Bueno Hay que estar cerca De este enemigo Cubriéndonos Y no alejarnos Porque tiene Un golpe Cuando se aleja Que es este Que salta Que es muy difícil De esquivar Así que hay que estar cerca De él Este golpe En cambio Ya Ahora Voy a seguir el camino Yo creo que con esto estoy bien De usar No tengo que estar lejos Y tengo que matar A los perros Comprendo Mendo Adiós Adiós Bueno No me da Lo que yo pensé Que me iba a dar Que es lo de Hasta el de otro perro Parro culio Aries ¿Cuál es el signo de Aries? Porque yo conozco El de Cáncer Que es mi signo Que es un cangreco Y el de Tauro Que es un Bueno Un Un toro Creo que era Quizás Debe ser un toro Porque es Tauro El de Leo Era como una cuestión rara Pero me refiero a los animales No a los Así como Puta Bueno Sigamos Puta Que tengo Moco She wants to be My Movistar La creo Fue una cosa Our Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go On the other Más Más Me pongo esta A ver Voy a ver cuál hace más daño ¿Cómo me cambio? Ah, no puedo ver ¿Cómo? ¿Cómo veo las estadísticas de un arma? No entiendo 132 hace este El hacha hace 142 Esto no me cabe 220 La 6 en no sé cuánto Hacia 130 La espada hace 200 Ya voy a ocupar la espada Voy Puta, es que mira todo el daño que me hace Cade, cade, cade Movío por atrás, por atrás Le hago una de esto Huuu Hace un buen desaño Ahora, huuu Listo, uno más, uno más, uno más A casa, vete ¡Muérate! Ah, listo Ah, no me gustó tanto Cada vez de las profundidades Ah Hicimos ni baby Humanidad Huesos de regreso Ok Machete demoníaco Y mis cosas A ver cuánto hace el machete demoníaco Machete demoníaco hace 132 Y con mi hacha hace 140 Así que no me interesa A ver, igual me lo voy a equipar Para ver cómo es Machete demoníaco No tengo la habilidad Así que hacha de guerra Pa casa Me voy a curar Es ahí Me voy a poner el hacha Es muy buena esta espada Gloria She wants to bet My movie star La culpa Me pasa Aquí no hay nada Ok Y voy pa' arriba Tampoco hay nada Pero por aquí Ha, nada Ok Oh, me caí Aquí Nada Leer mensaje Necesita cacada No sé que esa hueá Pero Ah, listo Ahora voy a bajar ¿Por dónde se baja? Por acá al lado Sí Por aquí ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba la puerta esa Que necesito una llave? Pa' allá voy Tengo 9000 Ah, con eso creo que subo 9 niveles Digo Con los 2 niveles yo creo Adiós Ok Voy a continuar El camino donde era Aquí Voy a curarme En caso de que No sea algo rígido Y me mate O es un camino Ah, este debe ser No, pues este es un Este es un Jefe opcional Pues bueno Esto no debería ser El camino Creo que es un jefe opcional Porque ni siquiera Tuvo cinemática No sé Así siento yo que funciona Así que bueno Un jefe opcional Del Bluebird Tenía una cinemática Y una historia Toda una historia Detrás Así que no creo que Funcione tan así Uh, un culio Pero estos son Un culio feo Ah, si era por acá Por redundidades Ok Tesoro más adelante A ver Gran alma De soldado Anciano creo que era Me gusta Ok, más acá Adiós Vete Voy a entrar Por aquí No ¿Por dónde? Por aquí Ok Aquí hay algo No creo Uh, estos son varios Uh, uh, uh No, amigos Amigos Pálmate No están bien Adiós Yo pensé que habría Alguien encarcelado O algo aquí Así como el otro Aquí puedo empujar Me puedo caer para allá Así que no No quiero caerme para allá Dejo la perra A ver Puedo ir Puedo llegar ahí Legalmente Sin tirarme por ahí Porque de Volar Me tiro Y aparece un Un dragón Y me mata Son el coche Que era un perro Por culio O feo ¿Por qué hay carro De rupte inébil aquí? ¿Qué es esa weá? ¿Qué es esa weá hermano mío? ¿Qué es esta estómago? Esa weá me va a matar A ver Mancha de sangre ¿Quién lo mató? ¿Qué es eso? Al perro culio Me empacaba el perro culio ¿Cómo que no te han comido? Conchuga Está muy bien Ahora le puedo hacer un crítico No, está bueno Es brígido Es brígido Sí, culio Tómatela Oh, la resistió No, amigo No, no le puedo hacer un crítico Hermano Morió, morió, morió Morió, morió Aléjate culio Me curó Aléjate culio Ah, buena Qué chucha este weá Saco A ver Saco este Parraquí Me da 6 No, no pasa nada ¿Qué es esto? Camino oculto más adelante Buena Oh, estoy con la espada Esto Braza grande Braza grande Esa cuestión de servirme para Para Como era Reforzar equipo Algo así Esa que la chugucha Ah, no ¿O no? Uh Qué es esa weá Mano mío Esa weá Qué es esa weá 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 Uh El meú Guaren Tengo el que va a tirarle Una bomba No tengo bomba ¿Por qué no tengo bomba? Mira, no importa Esa es Esa es Esa nariculeo asqueroso ¿No puedo subir? Ah, cagué Tengo que pelear con esa weá Sí, sí ¿Y si lo hago esto? Oh, me tiré mal Me tiré mal Me tiré mal, amigo Mucho mal Uh Me mató Ah, esta culida asquerosa Hermano Me va a matar No, me va a matar Uh Mano, la weá asquerosa Que esa weá Mírale los ojos, hermano La weá horrible Ya, voy a tomar el camino normal por ese lado No creo, no sé Oye, ¿qué pasa? Oye, ya está arriba Pulento Estamos sonando ya ahí con mis cabros Oye, un agradecimiento primero a todos Al top Al Almos Al Profet Que se mandó ahí el videíto Un agradecido de todo Mi hermano, está arriba allá Estamos en todos lados Pa' que lo escuchen Pa' que lo escuchen ¡Pulento, pulento, pulento! ¡Esa es! Je El cross Ustedes ya no son dignos de De mi hacha Pero igual se las doy Porque me están webeando Hijos de la perra Ta' pa' casa Creo que barrí Uno o dos de humanidad En volar Con La rata culiado fea Esa Lo malo es que tengo Que tomar todos los caminos De nuevo ¿A este perro gulio qué onda? Está pasando la película Oh Tengo que pegarlo así nomás ¿Quién más quiere morir? ¿A dónde está el tercer perro? Jaja, perfecto No te hay miedo de ganar Le pago dorado, le meto del lado ¿Dónde está el otro gulio? A casa, jeje, agua ganado ¿Por qué no venía a pelear tú solo, hermano? Enfermo No, a ver qué me tiene miedo Ya soy demasiado crack para ustedes Acá me va a costar un poco más Pero me voy a arriesgar, ¿no? No, la verdad no quiero arriesgarme No debería arriesgarme Pero lo voy a hacer Primero este perro a casa Segundo ese maricón a casa Y este... ¡Oh, no! Justo ahora tiene que aparecer el tercer perro No, 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 no Ah, listo Y sí La sudé, pero la verdad no estaba tan Tan hard Así que Digo el easy Porque estaba Easy ¡Ey! ¡Oh! Y este one Ah, está en la Está en la zona del Del demonio Así que no Me confundí Ah, quiero estornudar One Puta, no puedo tener Uy, se me había olvidado esto Chau La casa Por Hueta ¡Bong! ¡Bong! Ok Voy a seguir adelante Nada más ¡Nada más! La casa Aprete Por aquí ¿Por dónde era? Por aquí vengo Ok Por aquí bajo Ok Por aquí ¡Oh! ¿Qué onda amigos míos? ¿Pasándose la película? ¿Conmigo? No Oh, he gastado cualquier... Yo venía con 10 Y ya me gasté la mitad de los frascos Con todos los enemigos que hay en el camino Encima ahora tengo que pelear con la rata Curio de esa ¡Oh! La casa Ok Oh, no me dio Fuiste Este Fuiste ¡Uh! ¿Qué pasa si me tiro por aquí? No entiendo ¿Estará el carnicero todo ahí? ¿De nuevo? ¡Oh! Perro Atado Conmigo No No, no está el culero No está el culero Es de los amigos Digo, de los enemigos que Le pegan muy fuerte Y se van Apuesto que si toco esa hueá Me enveneno ¿No? Ah, ok Alguna hueá rara Pero... Un perro ¡Muérete, weón! ¡Muérete! Ok ¿Qué más? Ok, hay otro perro Le pago dorado Le pido de al lado Viene un perro Se lo deja morado ¿Acaso? Es más grande este perro Si no me equivoco Algo por aquí Nada Puedo subir Cuidado con arriba Más adelante Ok Buena Buena cota Uh, hijo de la perro ¿Qué es esto? ¿Una puerta? No Una ventana Ok Voy a seguir por aquí En volada Llego a la De la rata De otra manera Más corta O más segura Pero va ¿Letín? No, creo que esto Es un camino cerrado No, no, es que cerró Ah, sí, sí, es cerró ¡Eh! Unigo la perra Es el peligro Pongo Chao No, no, no Amigo, no Me curo A ver si A ver si lo puedo pillar Por la espalda En volada me sale Aquí No, no lo pillé Con la espalda No puedo Ah, buena No me costó tanto Pero igual me da miedo El culio Porque Los guates que pegan Son fuertes Es fácil de matar Pero Si te agarras Te hace Te hace mierda Intentan con fuego ¿Qué hay aquí? Abrir Vale, aquí está la rata Intenta Intenta con fuego No, no me lo doy Tanto ¿Y por qué? Algo lo mató aquí Cuidado con arriba Más adelante Que hay Me asusté No, me va a matar ¿Qué está, güey? Chao, güey Chao Mano, me cagué Que miedo Otra Ándate acá Víjate Con la perra Ah, lista No No, esta no A la barra 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 ¿Dónde está? Oh, no Me equivoqué No, me equivoqué Sale, mierda Mano, me cagué de miedo Con ese bicho culiao Feo Atrás, atrás, atrás Atrás ¿Va subiendo? Ah, no subió la escalera ¿Qué pasa, bicho culiao? Buena, se murió Oh, bicho culiao ¿De dónde salió esta Juega, hermano? Armas de soldado Anónimo Puta, bicho De nuevo Me quedo con uno solo Madre ¿Dónde me arrastrará La rata esa? ¿Qué está? Nada Nada especial Pulo de esos bichos Ok No, no voy a ir por aquí Me da Qué asco culiao Voy a devolverme Y voy a ver El otro camino que había Por el que salió el El carnicero ese Porque quiero saber ¿Dónde está la rata? Y quiero matarla Porque Sí Porque La única manera De recuperar Mis Almas Creo que es Tirándome por ahí ¿Qué? ¿Esto es lugar? ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién? No 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 ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué pasa? ¿Cómo la ayuda? ¿Tú nos pones? Ah, ahí está Me da miedo que si... Que si lo rompía, le pe... O sea, le pegaba Ah, él le hacía daño No sé quién, Juan ¿La rata? Gracias... O el gran espalda No me olvidaré de lo que es de ti Estos bichos, pa' que caigan Chicos, estos bichos Me hay muy guitarra Ah, listo Estas cosas ¿Dónde era? ¿No era aquí, Juan? Era madre Le voy a pegar con el arco Eso puede ser No viene No viene A ver Pucho culiao, horrible, Juan A ver si le pego con este Oh, no le pegué bien Y ahora? Ahora, uh Y ahora, uh Y no Se murió Se murió, ok Hay el otro Ya está Ah, no, me voy a cambiar Con botar a una sola me alegro Ahí está Ya, listo ¿Pero cómo no se ha puesto? Ahí Chumon, si se ve No me gustan No me gustan Venga, po' Oh, cuánto tengo madre Que te da todo Oh, que sí, güey Ya, eh No me han atacado El único El único ataque que he recibido El que me pegó por arriba Esa guay me hizo hartos daños Pero eso debe ser Por el ataque sorpresa No sé cuánto daño me hará Así nomás Y en el error No quiero saberlo Por eso estoy tomando Todas las precauciones En el coche Listo Una menos Esta si satura, por favor She wants to beat My movie star The people in the house Ahí Venga Le voy a hacer un doble Doble kit Pa' allá Ok Voy a ver si le hago varios de esos O me la mato Ahora, pa' atrás Porque está demasiado cerca Adiós Uh Listo Me caen unas cuantas de esas A ver Ahí hay una Voy a matar Voy a matar dos ahora Puta Pégale a la mano Uh Malardo ¿Por qué no le pego? Ahí está una Y la otra Listo Ok Ahí está Ahí están mis cosas Abajo Abajo Este es la Este es como el puente La cuestión rara Que estaba arriba de mí Cuando me caía lo yo ese Pa' atrás Uh Ah mira ahí está lo que ataca Como que se infla la hueá fea Y Está como unos tentáculos Julio feo Ah viene el otro No se juntaron Me salió mal Me salió mal Me salió mal No 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 Ah ya Uh Curio feo Listo Mateo uno Recupera energía Y Tiki Está acá Bien Aquí hay uno de estos Ahí Listo No Que tal uno de estos Ahí Pino Pino Listo Ya 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 Lo último Puta Ya Filo Lo veo así nomás Que va es que la hueá Ahí está Si voy a subir Más me gustaron los Pino Ahí Pum Ahí Pum Pum Bien Cómo habrán muerto estos A ver Ah Le cayó encima No Súper tonto Qué pasa Muere Visto no me alcanzó a atacar La rata pulida está allá abajo Esto qué es Descender No no quiero descender Ahora están mis cosas Mira la rata pulida horrible Me está mirando Me ¿Conchino? O sea Me vieron ya ¿No? ¿Vieron? ¿Qué es esto? Ok voy a ver si les pruebo Acá se apete No Creo que no las maté Ah sí las maté No 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 Y ahora El musgo Qué bueno que le compré musgo a la señora Señorita Gran hacha Uh Gran hacha Me Me llama la atención A ver Gran hacha La banda de la pacha de mi madre A ver Ah es un hacha Y con dos manos Tampoco Uh Ya No me interesa si no la puedo usar Gran hacha ¿Dónde está mi hacha de guerra? Aquí No hay nada arriba Esta hueá Será mierda de rata Aquí Parece mierda de rata Déjame decirte Uh Vi una hueá moverse ahí Un chupo Puta me quedé sin vi Sin hueá No sabes que necesito irme de aquí Porque Estoy en peligro de muerte Mil ratas Oh Me caí Es una rata grande ahí No, es una mierda Quiero saber si hay algo por ahí atrás Ya Ah La rata que yo fea está ahí Bien Pero agarré esta hueá Uh Que me pegó Sigue en vivo Ya No me envenenó No sé que agarré la verdad Ya rata culeo horrible Me viro Vengo para acá A ver, hay algo Hay algo que me puede caer en la cabeza Aquí debe haber una hueá rara Sí, aquí murió alguien Quiero saber cómo murió ¿Qué es eso? Hay otro jefe No, chau No voy a bailar como jefe ahora Voy a bajar con si me retó, eh Voy a bajar por acá A ver qué onda ¿Me caigo? Sí, me caigo, no, no pasa nada Eh Rata culeada fea Ya voy a devolverme Creo que había otro camino en vez de este Creo Creo que había otro camino Esa agua pareciera que estuviera viva Me gustó asco, chaval Y no hay nada ¿Por aquí vengo? Por aquí vengo Me quedé atrapado parece No No No, por aquí vengo ¿Eso se lo rompo? No Ya, voy por aquí Por aquí vengo, eh, sí Está la rata culeada fea Ahí están mis secos ¿Cómo se si desciende por aquí? ¿Dónde llego? Estoy más abajo Ah, embolada Esta es la llave Porque creo que se sacó una llave O sea, puede abrir de este lado Mmm Ya, voy a subir nomás Y... Arribar Voy a quitar O eso, regresa la última hoguera en la que descansaste Eh, ya Me voy a perder eso En cualquier momento lo uso para irme de aquí A abrir Ah, llave de cámara cloacas ¿Qué es eso? Es una... ¡Buena! Una fogata Una hoguera Ya, listo Ahí se van a prender hoguera ¿Qué hay aquí? Cuidado con mentirosos más adelante Puta, ¿por qué están estos mentirosos aquí? Hola amigo, encender, listo ¿Hay un buen sentado ahí? No... Ah, no murió Estoy a tocar mancha de sangre Algo lo sigo acá y lo mato Bueno Subir de nivel Tengo para subir un solo nivel No me interesa Reforzar armas Mmm... no, no tengo plata O sea, sí tengo Pero no quiero gastarlo en eso Voy a subir de nivel A ver cuánto me da Mil Ya, entonces voy a usar estos otros dos Listo Voy a usar una humanidad Ah, ya tengo Listo Ya, subir de nivel Puta, todavía no... no me sirvió Subir de nivel, reforzar armas, cajas sin fondo, juramento, avivar No se puede avivar siendo hueco Ah, revertí el hueco Venga para acá Ok Revierto el hueco Y... avivo La llama Listo Ahora ya soy humano de nuevo Y... tengo 10 ¿Lo puedo avivar de nuevo? Voy a ver Con una humanidad Voy a ver si puedo conseguir 100... eh... 15 No se puede avivar Ya, subir de nivel ¿Cuánto necesito para subir más de nivel? Necesito 4.000 O sea, tengo 3.000 Tengo 7.000 4, 5, 6, 7... 7... Un poco más Ya, eh... Me voy a dejar acá hermano Eh... Me gustó Me pidió a un jefe Encontré otro más Que debo matar La rata También la tengo que matar Para recuperar mis hijos Y en volar subir de nivel Así que... Eh... buen progreso Si, si, si Si...